Rebuso 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 De Santa Maria Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi banquería Albarradas blancas, rocal de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, rocal de los pozos Las casitas de palmas de la tierra mía Muchacha bonita Zapato de raso bordado de cedda Te voy a comprar Hasta ser más graciosa Más lindo tu paso Y serás más ágil Para zapatear Vámonos a la jarana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Tendremos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el torito ¡Frores! 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 Muchacha bonita Zapato de raso bordado de cedda Te voy a comprar Hasta ser más gracioso Más lindo tu paso Y serás más ágil Para zapatear Así fue Será A la jarana Será El No 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 No